El cuerpo de bomberos ha tenido una tarea fundamental luego del paso del tornado. Las anécdotas incluyen historias de valor y mucho coraje. La noche del 27 de enero, los bomberos del Comando 9 del municipio Regla habían salido a cumplimentar un servicio. De regreso y en la esquina del semáforo de Guanabacoa los sorprendió el tornado. Vemos que el cielo está poniendo rojo y los machos me estaban diciendo que están poniendo rojo el cielo. Lo siguiente que me quedó por decir fue que se agacharon. En el momento que todo pasa, nos bajamos la técnica, no hubo tiempo de mirar la técnica, simplemente corrimos a ayudar a las personas. Eran cientos de personas pidiendo auxilio, cientos de personas gritando, vehículos volcados en la calle y al momento organizamos las acciones. Casi al propio tiempo, esta casa del municipio 10 de octubre sufrió un derrumbe cuando en su interior se encontraban los padres de Keure. Cuando llegamos tuvimos que introducirnos por un hueco pequeño de la escalera y bueno, acudimos a sacar bajo la escombra a la señora, la cual estaba sepultada completamente y tratamos de ir descarnando, descarnando con las manos. Hasta tanto llegó la enfermera de Sium que le canalizó la vena y seguimos trabajando ahí en el lugar hasta que logramos descancelarla en su totalidad, montarla en la camilla y bajarla hacia la ambulancia. Estoy eternamente agradecido a todo lo que hicieron ese colectivo de jóvenes que prácticamente pudieran ser mis hermanos más pequeños y que arriesgando su propia vida subieron a esa casa que estaba bastante dañada. Hicieron todo su esfuerzo personal y gracias a ello mi mamá hoy está en mi casa junto a mi padre que también sufrió daño y puedo contar con ello que para mí es lo más importante. La misión de estos hombres continuó en el hospital Hijas de Galicia. En sus manos la vida de niñas, niños y madres que corrían un grave peligro. Siempre estuvimos conscientes de que las acciones que íbamos a ejecutar iban a ser difíciles pero nunca imposibles. Gracias a todos los factores que trabajamos en conjunto pudimos planificar, organizar. La realidad más complicada como tal desde el punto de vista operativo fue el salón de operaciones porque era la evacuación de estos pacientes a través de camillas. Era un poco más compleja. Luego de varios días los mismos protagonistas de esta hazaña se preocupan por el estado de salud de quienes pudieran reconocerse como sus hijos. Estoy muy agradecida por lo que hicieron los compañeros. Esa noche estábamos muy asustados, no sabíamos bien qué había pasado y de pronto ellos aparecieron y nos sacaron de ese tormento que vaya, fue tremendo. Salvar vidas es la más virtuosa misión de un bombero, donde solo un abrazo, un apretón de manos o simplemente el agradecimiento de los salvados deja en el alma huellas que no se borrarán jamás. Carla Andux y Manuel Alejandro Reyes, del Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Gracias. Gracias. Gracias.